Vivo en una sociedad muy confundida, es lo que veo creciendo alrededor. La escala de valor es invertida, lo malo es bueno, lo correcto es el error. Sin respuestas valederas, ni verdades verdaderas, se hacen sabios en su propia opinión. Con sus vidas destruidas, inventan filosofías, para justificar su disolución. Aparentan fuerza como la del fuego, pero no ilumina su resplandor. Aunque el mundo cambie las reglas del juego, en esta vida ya es perdedor. Mientras veo como todo se derrumba, en injusticias, miseria y corrupción. El mundo quebrantado ante su tumba, frente a las cenizas de su falsa ilusión. Y un clamor desesperado, surge desde todos lados, alguien que nos dé alguna explicación. Su llamado es urgente, el final es inminente, necesitan conocer al Salvador. Necesitan que la iglesia resplandezca, para que amanezca su salvación. Y que la mediocridad desaparezca, y que obedezca, la gran convicción. Hay que ir hasta donde el mundo se termina, hasta mi Argentina, reflejar su amor. De la pampa, hasta la cordillera andina, en cada esquina, reflejar su amor. De la pampa, hasta la cordillera andina, quiero ir y repartir, a todos su salvación. De la pampa, hasta la cordillera andina, quiero ir y repartir, a todos su salvación. Reflexar su amor.